Maestro, buenas tardes. Te agarré leyendo. ¿Cómo andás? Estoy en vivo, mirá. A ver, acá, mirá, me podría poner acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, Marcos. Gracias, Marcos. Mi nombre es Ezequiel. Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿De dónde sos, Marcos? De Buenos Aires, Almagro. ¿De el barrio porteño de Almagro? Almagro. Es fácil preguntarte. En este año que acaba de comenzar, inflación, fondo monetario, continuamos con la deuda, año electoral, ¿cómo lo estás viviendo? ¿En lo personal? ¿Cómo ves el país? No, en lo personal con la familia, bien. Después, en lo que tiene con laboral y todas esas cuestiones de una proyección de este año, bastante complicado. Pero bueno, vamos a seguir laburando. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015, Marcos? No. Con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo estabas en lo personal y cómo veías el país? En lo personal estaba bien. De todas maneras, siempre laburando, tan bien como ahora. En lo político me parecía que estuviera un poco mejor, quizás, siempre y cuando se podían establecer algunas críticas al gobierno de Cristina. Por ahí me gustaba un poco más todavía el gobierno de Néstor. De todas maneras, este gobierno actual y estas políticas económicas, sociales, culturales, me parecen devastadoras y no apoyaría de ninguna manera. En un posible balotaje, está todo muy polarizado entre Macri y Cristina. En un posible balotaje este año, suponiendo que las elecciones fuesen mañana, ¿a quién le debería hacer el voto de confianza entre Macri y Cristina? Me gustaría pensar que no está todo tan polarizado, que se podría pensar en otra alternativa, lo veo muy difícil. Por supuesto, votaría a Cristina, pero de todas maneras, me gustaría ver con quién se tiene que aliar para poder llegar a ese posible balotaje. Hay posibles alianzas que no me interesarían para nada, de todas maneras, las alianzas que tiene este gobierno me interesan muy poco. Marco, muchísimas gracias y buenas vacaciones, loco. A ustedes, chau. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a preguntarle acá al caballero, a ver.